Jejeje Eh, 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 oh Eh, 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 jeje La del sabor Que no se note Ya me tienes como un loco enamorado La verdad es que tú me gustas demasiado Tú ves que lo demás me encargo yo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando pensando en ti frecuentemente Será que lo que tú sientes yo lo siento Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar una noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar una noche contigo hago lo que sea Lo que sea Ya me tienes como un loco enamorado La verdad es que tú me gustas demasiado Tú ves que lo demás me encargo yo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando pensando en ti frecuentemente Será que lo que tú sientes yo lo siento Pégate Pégate Sabe que soy yo Sabe que soy yo Que te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabe que soy yo Que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar una noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar una noche contigo hago lo que sea Lo que sea Oba Que no se note Buscando el equilibrio Buscando el equilibrio